Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de la apertura de un nuevo periodo ordinario de sesiones. Tanto aquí en Tucumán, a cargo de este hombre, el gobernador de nuestra provincia, que ha brindado un discurso que se extendió durante una hora en la apertura de este periodo ordinario de sesiones en la legislatura. El mandatario resaltó la creación del Ministerio de Seguridad y advirtió que van a seguir siendo implacables con el delito. Hizo lo propio en el Congreso de la Nación, el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, y de esta manera abría el periodo de sesiones del Congreso por tercer año consecutivo. Ha desarrollado 11 desafíos que el gobierno se propone superar en este 2018. Y también vamos a distendernos porque hoy es jueves de estreno y arrancamos el mes de marzo con mucho cine para disfrutar. Distintos géneros y grandes figuras que van a deslumbrar en la pantalla grande esta semana. Llegan a la sala cuatro estrenos en Tucumán. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Gracias.